Hola, buenas tardes. Mi nombre es María. Voy a hacerles un licuado para que agarren mucha, mucha energía, se les baje el colesterol, ustedes se sientan sin hambre. Van a agarrar la energía que no se imagina. Lo principal tienen que tener cuatro fresas, papaya, avena, una cucharadita de miel, si es que quieren miel tiene que ser orgánica, manzana, nueces y almendras. Y un pedacito de canela. Pero si ustedes lo empiezan a tomar, van a ver la energía que van a agarrar. Lo ponemos todo para licuarlo. Todo se pone para licuarlo. La manzana, las nueces, las almendras, la papaya. Todo que esté bien lavado. Todo está ya bien lavado, ya bien, bien, bien lavado. Ya nada más listo para hacerse licuado. Se pone la miel orgánica. Es opcional si quieren ponerle miel o no quieren ponerle, pero ya eso ya va, depende de usted. Y la avena también ya lavada completamente. Se le pone leche del 1% para que no esté tan fuerte. La leche del 1% se le pone, se tapa y se le cuida. Y me dejan sus comentarios y no les va a servir porque van a tener una energía, pero fuerte. La energía mucho, mucho, mucho. Les va a dar una energía que no van a hallar qué hacer. Van a querer hacer qué hacer hasta brincar. Me dejan sus comentarios para ver cómo se les hizo licuado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!